Entonces Diego Conesa, alcalde de Alhama, no tramitó supuestamente una multa de tráfico. El caso fue archivado en su momento, pero una nueva denuncia lo ha reabierto y la jueza ha citado al secretario regional socialista para declarar como investigado, por supuesta, prevaricación. Y que debido a mi condición de diputado regional debería realizar esta declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, sin embargo, he decidido renunciar a este privilegio y solicitaré mi declaración voluntaria ante el juzgado de instrucción número 3 de Totana, como cualquier ciudadano más. Acudirá con esa convencido, ha señalado en una rueda de prensa celebrada este viernes por la tarde, de haber llevado a cabo una actuación correcta y ajustada a la legalidad. Y como ya dije, cuando se inició este asunto en el año 2017 y como reiteré el pasado mes de septiembre, cuando se avanzó la reapertura del mismo, estoy absolutamente dispuesto a colaborar y a dar todas las explicaciones necesarias con el convencimiento más absoluto de que no hay casos, repito, no hay casos y que hoy volvería a actuar de la misma manera que entonces. Y se muestra profundamente confiado en que la justicia le dará la razón, por lo que evitando la palabra dimitir, ha señalado que no se lo plantea. Es que ni me lo he planteado ni me lo planteo ante una situación en la que estoy con la conciencia tan tranquila. Terminará de la misma manera, archivado. Y espera que la actitud de dejar atrás su condición de aforado la copien otros cargos políticos en situaciones similares.